A ver, ese es un tema que no responde a una apreciación personal, sino es un tema constitucional, ilegal. La Constitución prohíbe cualquier tipo de discriminación. Las leyes ya han abolido los privilegios en el país que antes había, de expresidentes, exministros, exautoridades que tenían privilegios. Ahora se han abolido esos privilegios. Quizás este sector de los militares todavía cuentan con algunos privilegios de los cuales no estoy de acuerdo. Es decir, no puede haber ningún tipo de discriminación. Las esposas de los militares son tan dignas como las esposas de cualquier fabril, de cualquier obrero, de cualquier servidor público. Por lo tanto, deberían recibir el mismo trato. Todos somos iguales ante la ley, se dice, y eso tenemos que practicarlo. No puede haber privilegios para unos en desmedro de otros. Por lo tanto, las esposas de los militares, de los policías o de cualquier sector del colectivo social boliviano deben beneficiarse de la misma calidad del subsidio que cualquier otra mujer en el país. En ese sentido, rechazamos, pues, por supuesto, cualquier acto de discriminación o privilegio que pueda haber en favor de algún sector del colectivo social boliviano. Si estuviera en mis manos, yo inmediatamente lo cambio. Yo defiendo los derechos del usuario y del consumidor y, en este caso particular, hago conocer nuestro rechazo a este tipo de discriminación y privilegios y vamos a hacer conocer esta preocupación a las autoridades correspondientes. Es posible cambiar todo.